Más profundo, pues somos hijos del gran yo soy Oh Dios, siempre con nosotros, superando esta gran yo En tu nuestro ser, tu morada, tu yo soy Y se te aclama hoy, abre los cielos con poder En grandecida eres Dios, rompe mi tierra fría Y se te aclama hoy, abre los cielos con poder En grandecida eres Dios, rompe mi tierra fría Aleluya! Oh 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 Tu eres rey, tu eres rey, por siempre rey, sobre la nación Tú eres rey, tú eres rey, por siempre, como en la nación, tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, por siempre, sobre la nación, tú eres rey, tú eres rey. Por siempre eres, sobre la nación, tú eres rey, tú eres rey.